Centros de Buena Cosecha, que son parte del programa Buena Cosecha, que son espacios de cuidado, donde concurren hijos de trabajadores y de trabajadoras. En el caso de Mendoza son todos trabajadores vinculados a cuestiones agrícolas o actividades primarias. También, por ejemplo, tenemos un centro de cosecha con la gente de ladrilleros. La idea del programa es este, procurar lugares de cuidado para que las mamás y los papás puedan trabajar, sabiendo que los hijos están en lugares con actividades. Son 47 centros distribuidos en 7 municipios. El financiamiento depende de que el municipio tenga las cuentas al día para que nosotros podamos financiarlo. En el caso de Guaymadén solamente podemos financiar dos y los financiamos directamente a las organizaciones. Si estos centros de cuidado están abiertos y tenemos más, como sucede en otro municipio, hay más espacios para promover la autonomía de la mujer en sus trabajos, para que los padres puedan estar trabajando y para que los niños estén en lugares de formación y recreación. Hasta el 2016, en los 18 municipios estaban estos centros de buena cosecha. Esto se desfinanció en el 2017-2018 y lo hemos vuelto a abrir en el 2021. En el 2021 estuvimos en 5 municipios, ahora estamos en 7 municipios y la idea es seguir creciendo. Este programa favorece el acompañamiento de la familia que trabaja, sobre todo las mamás, en las épocas en que los ciclos lectivos en las escuelas están cerrados. Tenemos limitaciones, como todo. Es decir, tenemos personal que está desde las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Los horarios, por lo general, son un poco más extensos, pero por lo menos colaboramos. Todos los espacios educativos son importantes en la medida que pensemos en los logros que los chicos pueden tener para futuro y, de esa manera, mejorar la calidad de vida de todos. Darles seguridad y tranquilidad a los padres garantiza que ellos puedan generar los recursos necesarios para darle todo lo que los chicos necesitan. Pero también son necesarios estos espacios, porque sin ellos, ellos no podrían salir a trabajar.